Como todavía hay gente que piensa en discriminar, siendo que la América latina es fuerte El equipo de inmigrantes, trabajadores, hay un gran cambio que mandas negra Los ciudadanos son integrantes, no puede votar, no, no puede aprobar, no Pero las ganas que tenemos para avanzar no van a quitarnos, la voy a ganar todos los ciudadanos Si no me somos tu solo fuente, si te merecen varios, hacen las escenas de gira, no Trabajamos los tiros mal, detrás políticos pagando, pegamos muchos en hidra ya se queda presionado Te puedes quedar en ese lugar, y si pierdes tú, R.N.R. Tengo reales detalles que no van a ser motivados, no puede dominar El desanimo, vamos de obra, es foda, es brinda sucio horario El jefe, mi carácter, es bello, es necesario, tiene y sobra Los que se incomoda, tomo el trabajo, como una camillada, no presidencia y latario Son de obra, es foda, es brinda sucio horario El jefe, mi carácter, es bello, es necesario, tiene y sobra Los que se incomoda, tomo el trabajo, como una camillada, no presidencia y latario No presidencia y latarios No presidencia y latarios No presidencia y latarios